José Malmedio, Malverde se apoyó con Vecino, Ventancur ahora viene de 5, lo presionan, le raspan los tobillos a Ventancur, la sacó bien, José Malmedio, le rasca esta otra vez con José María Jiménez. En la presión está lentamente Gabriel Ábalos, el ex jugador de Peñarol, 30 años para él, nacido en Edelirá, en el departamento de Itapuá, arranca Vecino, levantando para el pique de Cavani, Valedi, Cavani, de frente Viña, acá viene Naitan, no puede dar rasca esta, y el árbitro pitó, penal, penal para Uruguay. Sí señor, casi 19 minutos, y es penal para Uruguay, pitó el árbitro brasileño Rafael Klaus, cuando la fue a buscar Naitan, de atrás Romero, y es penal Celeste, Wilmar. Sí, se lo llevó puesto Romero, pensaron que era falta de abajo, pero prácticamente se lo llevó puesto, me pareció que bien cobrado, una pelota interna metida por el jugador uruguayo, que dejaba a dos jugadores uruguayos prácticamente con posibilidades de rematar al gol. El Bar chequeando, la falta, hay el pase, y ahí está Naitan con Romero. Sí, llegó tarde, ¿no? Llegó tarde Romero, y se lo lleva puesto. Nunca intentó jugar la pelota, entonces tiene razón el árbitro en cobrarlo, ¿no? Bueno, Wagner Rebay es el árbitro del bar en la jornada de hoy, con Cristian Liscano como asistente del bar. 20 minutos clamados del primer tiempo, señores. Pitó penal el brasileño Klaus, y va por el primer Uruguay. Acomodó la pelota el salteño, Eddie Cavani. La responsabilidad al hombro, la pelota al punto penal. Por el primer Uruguay, primeros 20 minutos de dominio territorial absoluto del equipo celeste. ¡Vamos! Le va a pegar Cavani. Se mueve el arquero. Va Cavani, corre. De derecha. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo. Edinson Cavani, uno más para el matador de salto. Le pegó fuerte, violento, y al medio. La flecha, el festejo, la dedicatoria, lo hace. Lo gritamos todos. Uruguay uno, paraguay cero. ¡Gol! Pie derecho, empeine total ahí, fuerte, al medio. Lo aseguró muy bien Cavani. Y lo grato de la jugada, ¿no? Volcar a un lateral izquierdo para llegar a definir el pase cruzado al lateral derecho y el penal. O sea, los dos laterales prácticamente en el área ofensiva del equipo paraguayo. Es bueno lo que está haciendo Uruguay. ¡Gol! 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 ¡Gol!